Gracias Muchas gracias a todos A ver señores Arriba los Pumas señores Arriba a todos los equipos Mi brother de las chivas Mi brother Carlos que está por ahí Señor Señor López Obrador No está solo No está solo Arriba López Obrador cabrones Nunca estabas Todos mis tiempos en que te extrañaba Pero ahora ya no está yo nada De tu cuerpo ni de tu mirada Ahora me buscarás Cuando quieras que yo esté Yo quizá ya no está aquí Y si piensas en volver Yo quizá ya no está aquí No está aquí, no está aquí Te volviste en obsesión Y aunque perdí la razón Pero el tiempo cambié Y hasta te di mi perdón Mi perdón, mi perdón Estoy solo, estoy solo Solo Tan solo, tan solo ¿Dónde estabas? No en los tiempos en que te extrañaba Pero ahora ya no extraño nada De tu cuerpo ni de tu mirada Ahora me buscarás Con el tiempo yo te vi Qué triste te vi Qué triste te vi Ni la sombra de la sombra De tu expida Yo te vi Yo te vi Yo te vi Y aunque no te buscaré Pienso y creo en mi razón Y aunque no fue lo mejor Me robaste el corazón Corazón, corazón 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 Corazón